Vamos a ver entonces aplicaciones de IGEL para ayuda al diagnóstico. Mi nombre es Alfonso de la Guarda. Estos son mis datos. Trabajo usualmente en investigación y desarrollo tecnológico en varias áreas de conocimiento. Mi último año de trabajo ha sido en tecnologías en la salud. Así que vamos a tratar de compartir un poco lo que hay en esta área. ¿Por qué es una área muy atractiva la salud? ¿No? O el IGEL? Con altos beneficios sociales y económicos. ¿No? Debido a que su demanda es primaria. O sea, la demanda de los servicios de salud son claras. ¿Cierto? Bueno, aparte es un sector poco explotado debido al alto grado de especialización y el cuasi oligopolio de las empresas farmacéuticas. Eso quiere decir que tiene un control muy grande, un dominio muy grande de empresas que casi nunca han tenido competencia. Bueno, un poco la idea es justamente atentando problemas de salud en países de todo tipo, por nosotros que es un país, pero quizás es muy importante cuando en países subdesarrollados, entre comillas, podemos empezar a aplicar esas soluciones. ¿Cuál es el estado del mercado en e-health? ¿Existen los grandes académicos en el sector salud? Particularmente, por lo que hemos estado trabajando a nivel latinoamericano, porque se hizo un estudio latinoamericano. Inmacidología, laboratorio, telemedicina, procedimientos, centro quirúrgico, sala de operaciones, rehabilitación y hay otros sectores. ¿Cómo Python puede involucrarse dentro de este escenario? Su simplicidad y la adopción del mismo dentro de escenarios científicos, especialmente en sectores como la biología y la medicina, permite que experiencias de diversos profesionales creen nuevos componentes de software que nosotros podemos reutilizar. Pasemos al primer escenario. Pasemos al primer escenario, imaginología, concepto. Hay gente que tiene las imágenes tomadas por diversos tipos de equipamiento. Médico, pero el diagnóstico es un paciente sin necesidad de intervenciones quirúrgicas. Una de las cosas más importantes de esto es que hoy en día casi todos los equipos de gestión de imágenes ya presentan módulos para trabajar con estas imágenes, por ejemplo, en formatos light. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es un poco una estación de diagnóstico de imaginología. Ahora, centrémonos un poquito y vayámonos hacia un área interesante. Esto que es los packs, los servidores de imágenes. La mejor solución de imaginología digital libre está escrita en Java. Se llama DCM4Chip. Y a este tipo de software se le denomina packs. ¿Qué es lo que hace ese packs? ¿Ya? Es básicamente un servidor que centraliza todas las peticiones del equipo estratégico y recibe las imágenes almacenándolas por cada paciente. Eso es lo que hace un packs. ¿Bien? Ahora, el secreto de Java. ¿Dónde actúa Python en esto, no? Eso es un poco la estructura que tiene las estaciones de diagnóstico, tienes el equipamiento estratégico, finalmente el icon pasa por acá, tienes la solución. ¿No? ¿No? Y esto es un poco la solución que les comento, que es DCM4Chip. Es en los formatos de un estándar web y acá tienen una gran cantidad de opciones. Pero ahora sí, ¿cómo se trabaja? Si sabemos de que la principal solución, que tiene mucha solidez, que es DCM4Chip, puede ayudarnos. ¿Cómo lo enteramos? Si bien la gestión de imágenes se encuentra resuelta, tal como les acabo de contar, siempre se requieren componentes. Por ejemplo, visores especializados. La visualización de las imágenes es clave para los especialistas. En realidad es lo más importante, para eso la guardas. ¿No? Entonces, ahí tenemos un área a explotar, como vamos a ver en un momento más. Pero también tienes con los conectores, con los sistemas de clínica para los informes médicos. O sea, los sistemas, en este caso de imaginología, te permiten manejar las imágenes, pero el informe médico que tú tienes que redactar para esas imágenes, no está en esos ojos, tienes que desarrollarlo. Y eso va a afectar mucho a los requerimientos que tenga el centro médico. El otro tema, que es prácticamente un módulo aparte, es el RIS, que es la gestión de colas, atenciones y referencias. Es el que va a actuar de cola entre todas las peticiones de los médicos y saber que el paciente debe tener los seguimientos en el área. ¿Ok? Entre otros. Y ahora, este es el caso de uno de los visores. ¿No? Hay una herramienta que ha resultado un éxito, o al menos ha resultado un éxito en varios lados, que es Embezalius. Embezalius es una solución en Python que permite la reconstrucción 3D en imágenes de IBM. Una de las cosas o áreas en donde más se desenvuelve esto es la simulación del ambiente, o sea, del área, para un estudio más especializado. Con lo cual, eventualmente, el especialista puede obtener una mayor visión o diagnosticar mejor las cosas. Funcionalidades para recreación de áreas faltantes y generación de prótesis. Esta funcionalidad es algo que en Brasil ya han estado trabajando. Hace unos meses, tuve la vocación de estar con gente desarrollador de Embezalius, invitada por el Ministerio de Ciencias de la Universidad de Brasil. Y ellos utilizan Embezalius no solamente para simular, para reconstruir en tres dimensiones imágenes de IBM y poder diagnosticar, sino para recrear, por ejemplo, piezas que terminan siendo fabricadas para prótesis. Es muy interesante, este es Embezalius, está escrito en Python con C, desarrollan librerías, el programa es libre, tienen que descargarlo del portal de software público brasileño. Obviamente, a Embezalius le faltan una serie de soluciones. Por ejemplo, si ustedes quisieran trabajar acá con un cateterismo radiático, es un software especializado para cardiología. Entonces, hay una serie de áreas en donde tu revives mayor desarrollo de especialización. El objetivo de hidrocracia es básicamente la reconstrucción tridimensional, pero los fines de diagnóstico todavía están difusos, porque va a afectar mucho de las especialidades que quieran diagnosticar. Imaginología, extendiendo. Probablemente, lo mejor es extender las herramientas, ya van empleando el hito. O sea, si tenemos que SM4C es una solución realmente sólida, la hemos probado, está claro que probablemente este perro va más por el lado del hito. El otro tema está en que RIS es el sistema que maneja las colas, las peticiones, los exámenes. Es independiente de la plataforma y puede ser un aplicativo orientado a esos mismos capaz de conectarse con cualquiera de las diversas soluciones de historia clínica electrónica. O sea, aquí hay un punto de desarrollo importante para ello. De hecho, yo estoy trabajando ahorita en un RIS. ¿De acuerdo? Y, lo que te estaba diciendo acá, de acuerdo a la especialidad, por ejemplo, cardiología, se pueden exceder las funcionalidades de los usuarios disponibles para mejorar el proceso de ayuda tecnológico y llegar a ser muy útil en caso, por ejemplo, de un perteneco cargada. Entonces, una de las áreas, que es imaginología, tiene un gran potencial. Ahora nos vamos a tener un puesto en esta presentación de lo que quería mencionar. ¿Dónde es que llegó a obtener esta información? En el Perú, en la Seguridad Social, se tomó la decisión, en un determinado momento, de ser eficientes. Digo, no me lo he dado en un momento porque después, por cuestiones políticas, las cosas ya no funcionan de la misma manera. Entonces, dentro de ese proceso, tú te encontrabas, vamos, en un caso particular, en el Instituto del Corazón, INCOR. En el Perú, el principal instituto, el más importante centro médico del Perú, es INCOR. El Instituto de... Tiene los mejores médicos, además, que ese. Y ese es el Estado. Es de la Seguridad Social del país. Bueno, INCOR no tenía software de imaginología. O sea, todo utilizaba en un procedimiento tradicional. Tú ves el local de INCOR y INCOR parece ir de Europa. O sea, el hospital es hermoso. Pero la tecnología abajo de todo eso, no existía. Dentro de ese proceso, los médicos tomaban demasiado tiempo en el diagnóstico. Tenían que revisar todo. Muchísimas veces. Por supuesto que trabajaban. O sea, al final, atendían a un paciente. Se demoraban 8 o 9 meses para tratarlos. Porque lastimosamente, hay toda una serie de procesos burocráticos que hacen que la placa, por los resultados, no terminen siendo entregados en un tiempo prudente. Entonces, eso va a la deficiencia del sistema de Seguridad Social, donde tú tienes una cita básica presente por mes, un paciente diagnosticado tres meses después. Ese problema está no solamente en Perú, está en Paraguay, está en Costa Rica y debe estar en Argentina. ¿No? Entonces, puede ser importante para ellos. Que se hiciera un estudio y el médico pudiera ver el estudio de una vez. Implementamos DCM4G, haciendo mucho de lo que les hemos dicho, implementando el RIS con una pequeña solución muy jarpodeada en realidad de Python, porque era una cuestión de tiempo. Pero, por ejemplo, ahorita ya puede tomar imágenes usando DCM4G y atender un paciente por criticidad y no por lista de espera. Con lo cual, tú tienes atención directa al enfermo. El enfermo no tiene que pasar un año en la lista de espera, sino que con todos los estudios en paralelo que se le hacen, puede tomar decisiones en los médicos y en la consulta de médicos de manera mucho más rápida. Y no es una cuestión de dinero. O sea, es una cuestión de dinero. Un PAX, para que tengan una idea, este software está acá. Un PAX. Un PAX, software. En Kodak, cuesta un millón, un millón, no, 800 mil dólares. En Alpha, cuesta un millón de dólares. En otras fabricantes, cuesta dos millones de dólares. Ahora, no habría problema si son seguramente un hospital particular. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes 400 hospitales. Tu inversión tendría que ser de aproximadamente 200 millones de dólares para tener todo automatizado. Y ahí está el problema. Porque cuando ya hay escalas, la cosa se complica. Y de todo ese segmento, los problemas particularmente de los de América son los mismos. Entonces, la idea es que Python ha permitido a nosotros trabajar con usuarios especializados, usar el tema de los conectores, y también ver el referente al tema de gestión de colas. No todo el código libre, porque ha sido un desarrollo muy propio y no va a tratar de liberarlo, pero ya se están trabajando en mejoras sobre ese tema. En otra área, ah, perdón, un dato más importante para que tengan. La inversión que hay en imágenes, solamente en insumos, en papel fotográfico, para el colo, anualmente, es de 100 mil dólares. Solamente. En un hospital. ¿De acuerdo? Y tienes el problema de que no te lo dan en el momento, sino una semana o dos semanas, por ejemplo. Entonces, tienes un tema económico asociado ahí, pero lo más importante es oportunidad de atención. No tienes oportunidad de atención. Entonces, al extender ese tipo de soluciones con Python, porque con Java ahorita tomamos más tiempo, tú puedes poner las cosas a la vuelta del esquema. El área que más me interesa, o una de las que más me interesó, es el tema de laboratorio. Voy a comenzar con un dato que tampoco está acá, lo tengo en una presentación. Laboratorio. Empleo que no creo que sea diferente en otros países de América Latina. Sé que en Paraguay es algo muy parecido y sé que los fábricas dan bien. Laboratorio. En Perú se gastan, en reactivos para laboratorio, 60 millones de dólares anualmente. Cada paciente que entra, cada paciente que entra, se le hacen, según las estadísticas que hay, 58 exámenes de laboratorio. Según los patólogos, debemos estar en 20. Pero lo peor es eso. Lo peor es que en un mismo hospital hay 15 laboratorios. El laboratorio de emergencia le hace pruebas al paciente. Cuando este pasa piso, ese laboratorio no trabaja con las mismas unidades de medida que ese laboratorio. Y aparte, este ha dividido las especialidades por separado. O sea, cada uno tiene un jefe y un patólogo con un jefe electrónico. Entonces, cuando te hagas un informe, te vuelven a duplicar los exámenes. Y aparte, te mostro mal. 60 millones de dólares en esto. Y el software para la sección de laboratorios, por ejemplo, Roche en Omega 5 o Lafco, tiene otra solución. En América Latina, estoy hablando, está en el orden del medio millón por laboratorio. De horas. Sí. Es un sector muy atractivo. Porque lo que tiene que ser es tener una solución que maneja con el estado. Que vamos a ver ahora. Lo que en Perú debería estar no son 50 o 60 millones. Debería estar solamente 15. Según los patólogos. Mejorando el tema de los procesos. Y mejorando también el control de los exámenes a través del equipamiento. Bueno. En laboratorio tenemos. El área que permite el análisis de muestras en el equipamiento especializado. Actualmente los laboratorios se emplean equipos siempre automatizados o semi-automatizados para este proceso. Y usualmente tienen un conector en estos equipos que te dan los resultados. Lo normal para muchos es tomar esos datos, apuntarlos y finalmente pegar el informe. Hacer el análisis, el patólogo. Y luego hace el informe. ¿De acuerdo? Pero en realidad muchos ya tienen esos recursos. Muy bien. Esto es un poco el proceso laboratorio. Gestión. La idea es tener una solución que se encargue de controlar todo el proceso. Desde la recolección de las muestras hasta la liberación de los resultados. Esa es un poco la solución. Para eso sí tenemos una solución libre. Se llama Vika. Vika es una solución de una fundación suafricana. Que se llama la Vika Foundation. Y cuyo director y un amigo tuve la ocasión de conocer hace unos meses. Nada. Pero lo interesante de Vika es que no solo te permite gestionar laboratorios clínicos. Sino cualquier tipo de laboratorio que siga el estandar ISO 17025. Esto es un poco el Vika. Tienes todo lo necesario para trabajar con laboratorios. Es más, ahorita Vika se utiliza para laboratorio de aguas, laboratorio de tierra, para salud. Es básicamente, la persona que lo que cambia es cuáles son las pruebas. Y cuáles son los componentes de estas pruebas. Por lo demás, el proceso de laboratorio es el mismo para todos. Se puede utilizar para cualquier tipo de laboratorio. Y Vika es completamente baile. Lo único malo es que está Chrome. Pero bueno. Pero al margen de eso, es Python. Todo lo que está ahí. ¿No? Para que tengan un poquito. ¿Qué es lo que se puede trabajar a veces que le falta Vika como elemento de valor? Obviamente al margen de que tu puedas implementar Vika en un laboratorio clínico. Conectores para equipamiento de laboratorio. Hay tanto equipo de laboratorio que están las marcas. Y todos manejan diferentes tramas. Que es complicado que tu tengas soporte para todas. Entonces siempre hay conectores para equipamiento de laboratorio. Por otro lado, tienes el trazado de las muestras. El proceso de identificar las muestras desde el primer punto. A través de sistemas de código de barras. O lo que ustedes crean. Conveniente. Esta parte que está ahí, va a afectar mucho del gusto del cliente, por decirlo así. O del gusto de la persona que va a estar encargada de la implementación. También está el tema de ejecución de colas, atenciones y referencias en la parte del RIS. ¿No? También tiene que integrarse con el sistema de historia clínica electrónica. Y, obviamente, hay un paso más. Que es la automatización del proceso de validaciones y métricas de calidad para el auditorio. Se acostumbra mucho en laboratorios a hacer métricas de calidad. Como son las muestras y como se comportan. Si los equipos están bien calibrados. Y parte de ese proceso es muy manual. Sin embargo, hay mecanismos para poder automatizarlo. Todo esto que sacan, lo pueden trabajar o mejorar como parte del proyecto DICA. Trabajan independientemente. Pero bien, eso es una buena parte. Ese es un poco el flujo de cómo trabaja DICA. Que en realidad es el flujo de la lista de 025. Todo el laboratorio debe trabajar de esta manera. Bien, eso. Software release. Miembro. Entrada de la data. Verificación. Cálculos estadísticos, que es básicamente la parte de auditoría. Y finalmente la publicación del informe. Pero este proceso funciona solamente para los doctores clínicos, sino para cualquier tipo de laboratorio. ¿No? Entonces, ya con Python tenemos una muy buena solución en el laboratorio. Que es poco conocida. Porque obviamente nosotros no tenemos fondos para estar haciendo publicidad de soluciones de ese tipo. Pero es muy bueno. La otra área que me interesa demasiado, en la que estoy trabajando también actualmente, es el telesalud. Muchos lo llaman telemedicina, pero acá hay una pequeña variación sobre la inteligencia personal. Telesalud integra el concepto de telemedicina, telegestión y teleeducación. En realidad, si vamos a Wikipedia, para la Wikipedia la telemedicina y la teleeducación son parte de un solo componente. ¿No? La única diferencia está en que cuando ya te vas a un caso particular, nos dimos cuenta que también utilizan telecomunicaciones. Entonces, la gente del equipo administrativo, o sea, el director médico, para conversar administrativamente de estrategias de políticas de salud y todo tipo de estilo. Entonces, el más grande error de nuestras instituciones está en tener sistemas diferentes para diferentes cosas. ¿No? Al menos, en el tercer mundo, no sé, el caso de Europa o Estados Unidos, lo que yo sé es que te llevan equipamiento para uno y equipamiento para otro. ¿No? Entonces, vamos a ver el tema de la salud. Telemedicina, esto es lo que se ha extraído de la Wikipedia. ¿Cuál es el problema cuadro de las soluciones de telemedicina actualmente? Tenemos soluciones dispersas y sin una real integración operativa como solución del blog. No hay una solución de medicina que tú digas generalmente abierta que tenga todas las características que tú puedas utilizar para usar por medio. ¿No? En el área de telemedicina no hay proyectos libres con perspectivas a los pequeños componentes. O sea, cuando me refiero a la medicina, yo sé que muchos pueden decir que telemedicina es muchos elementos. Incluso, cuando tú pones en un sitio web información médica, características familiares, o una amnesis, y puedes a partir de ahí tener un fin de patrón de cómo se comporta, o cuáles son las características familiares, o los problemas que tú puedes tener por una situación genética, por ejemplo. Entonces, cuando de eso hablo, hablo más de algo parecido a esto. O sea, esta solución, por ejemplo, y nos vamos ahorita al tema, tienes diversos equipos, un group de trabajo, tienes un sistema de cámaras, tienes diagnóstico remoto. Es un poco más, lo que resulta un poco más útil a los centros médicos, ¿no? Más que al usuario final. Porque hay aplicaciones de Android, hay aplicaciones para IOS que permiten utilizar conceptos de telemedicina. ¿Cierto? Bueno, esta solución, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo particular, se implementó en la seguridad social de mi país, en la salud. Y el costo de esta solución, por un emisor y un receptor, es de medio millón de dólares, usando tecnología Cisco. Medio millón de dólares, solamente por dos puntos. Había una sobrevaluación, de hecho, es verdad, no voy a negarlo, yo no puse el costo final, yo lo que sé, ¿cuánto se pagó? Se pagó medio millón por esos dos puntos. Lo cierto es que no hay una solución que haga algo similar de manera libre. Y ahorita estoy, vamos a hablar potencialidades del país que no tiene medicina, donde puede trabajar, teleagnóstico, obviamente, teleconsulta, monitoreo remoto. Por ejemplo, monitoreo remoto es algo bastante más fácil, ¿cierto? Eso lo puedes utilizar con un celular, por ejemplo, aunque no, no va a ser Python, en realidad. Según las opiniones, la misma infraestructura se puede ampliar para gestionar y coordinar procesos administrativos de remoto. Una de las cosas que encontramos mucho era que, por ejemplo, tenías estación telemedicina, en un centro pequeño para mil pacientes, y se utilizaba otra estación para televisión, y se utilizaba otra estación para telegestión. Cuando tú quieres llevar por gran escala, quizás puede ser adecuado en determinados ambientes, pero cuando tú quieres escalar los 200 centros médicos, eso es simplemente imposible, o sea, es costosísimo. Tú no puedes usarlo, ¿no? No a los precios que hemos estado hablando. Entonces, es en ese punto, en donde se habla, es una cosa que nació inicialmente en la salud, y que yo lo he llevado ya al ámbito particular, porque no se llegó a desarrollar, ¿no? Es una solución que permita escalar en tres niveles. Puedes utilizar una solución para hacer las tres cosas, o una solución, o el mismo modelo para usar telegestión, o el mismo modelo para utilizar solamente la medicina, pero es la misma configuración. La única diferencia es que en uno le vas a poner equipo para conectar equipo estratégico, y en el otro no. O sea, la única diferencia es el hardware para conectar equipo médico. Entonces, a este proyecto, que es un poco trabajar este tipo de cosas, se le llama, o yo lo denominé, en el proyecto IMAGEX, que ahorita está en fase de desarrollo. Estimamos que a principios del próximo año, por eso pasa un proyecto, o está siendo un proyecto open source. Por ejemplo, las especificaciones de este hardware se van a liberar junto con parte de la adopción beta del software, que incluye, obviamente, casi todos los componentes que se han hecho Python, ¿no? IMAGEX es un proyecto que no le puedo poner más allá de eso, pero lo importante de esto es que la integración de hardware se hace con Arduino. Toda esa parte de división de datos, de la parte de Arduino, lo haces con Python. Algo muy parecido al sistema que han visto de los robots. Abasto. Y se trabaja con Starback Commodity, dándole un bando. De tal manera que las empresas pueden comprar una estación de telemedicina. Nosotros estamos estimando que el costo final de la estación de telemedicina va a estar en los $8,000. Con un monitor de alta resolución de 5 megapíxeles para monografías incluso. Entonces, ese tipo de cosas... No, eso no sería posible, tampoco, si no hubiera apoyo de una empresa de hardware muy importante que permite trabajar con todo ese tipo de cosas. Otras áreas. Existen tantos requerimientos como, por ejemplo, software con la administración física, y se pueden entregarlo con Kinect, Lismos, o las tecnologías de los técnicos, se puede llegar bastante al proceso. Una de las cosas que encontramos mucho en la seguridad social es el tema de la administración física. De hecho, en una tomada de escuelo, una conferencia de una persona de Microsoft, hablando sobre el uso de Kinect para los juegos. Entonces, una de las cosas que me gustó de Kinect es que se estaba empezando a utilizar de manera muy atrevida en el área de la rehabilitación, utilizando la tecnología que tiene. Bueno, pero en realidad toda esta tecnología ha partido del mundo del videojuego. Así que lo que dejo a contar no estaba desaplicable a esto. Y hemos hecho algunos experimentos, curiosamente, ayudados por el mismo Microsoft. O sea, ha sido muy simpático verlo. Lastimosamente no hay un producto final, pero son las que se han creado. Se experimentó y se podían obtener buenos productos. De hecho, una de las cosas que Microsoft ha sacado es en su línea de Xbox 360 con Kinect, que es software para la rehabilitación física, que lo están usando en varios centros en Europa. Pero, lo que yo único que digo es que todo eso se puede hacer con Kinect. Porque con Freenet puedes trabajarlo sin ningún problema, se desarrolla mucho más rápido. Pero esto es el no-how del equipo. En la sala de operaciones, se encontraron varios puntos importantes. Que cuando un médico está en procedimientos, empieza a decir, cortando en la que se cree tal, cortando la veja tal cosa, ¿cierto? Empieza a contar todo lo que está haciendo. Y eso debe tener que formar parte de los procedimientos o de la historia en el procedimiento de Kinect. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tienes un tema. Tú tienes un requerimiento ahí que es importantísimo, pero, aparte, hay algo más que también está asociado a Kinect. Es una aplicación que sí también experimentamos en la salud. Que es... Yo tengo las imágenes ahí. Pero las imágenes de la situación particular no nos vamos. Lo que se está haciendo en Europa, también, ya abajo. Para mí es un caso de éxito, por lo que he visto entre los hospitales, es que están empezando a utilizar el sistema de Kinect con las manos. O sea, hacen una imagen, hacen un zoom, zoom in, ¿no? Mueven la imagen, cambian, para entrar en el proceso de operación. Una operación. Con lo cual, le ayuda al doctor a poder trabajar las cosas mucho más fácil. Y la otra cosa, por ejemplo, que se me ocurrió, y acá le pongo, y esa parte sí la estoy trabajando. La última semana tenemos que estar liberando el código de esto. Es algo que no está asociado directamente con el plan diagnóstico, pero es un ejemplo sencillo de que los requerimientos son muchos. Que es gestión de tensiones y ordenamiento de colas mediante el sistema de Kinect. La casualidad que, por ejemplo, tú tienes sala de espera, ¿verdad? La persona no sabe cuánto tiempo se va a demorar. Y quizás el método de pedir la cita es, recibe la cita y luego tiene que decir la enfermera que va a ser atendido. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando, por ejemplo, en Python, es algo tan simple como que yo recibo la operación y siempre en los paneles, en las pantallas, aparece, es algo como lo que hay en algunos bancos o centros de atención a la gente, no sé cuál es la ubicación en que le corresponde. Y en cuánto tiempo lo van a atender, de tal manera él puede exponer su tiempo. ¿No? Este tipo de cosas son las que estamos trabajando con esto. ¿No? Eh... Bueno, eso es lo que quería contar de manera general sobre Python y el usuario. Yo sé que, más que cosas por hacer, son cosas que ya se están haciendo trabajar. Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. En realidad es un mercado virgen. Para ser sincero. O sea, no hay casi nada hecho. Ni siquiera Python ni Java. Ni en casi ningún lenguaje. Tal vez no hay propietario de las. Pero Python tiene un lugar donde ya, particularmente, lo estamos haciendo o lo debemos usar. No? ¿No? No. 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 En el corp, uno está usado. Pero en más, uno está usado. Y no estamos en la zona. Pero no tenemos nada. No tenemos nada. un poco, es muy importante y yo creo que es muy diferente en otros países, especialmente en Latinoamérica ¿Puedo hablar con más? ¿Ustedes están los protocolos que se han usado para este tipo de medicina aplicación? Sé que en Europa hay un HL5 que se cambia de datos ¿Es algo que se usó en Perú? ¿Es algo que se considera? Ok, vamos a decir que HL7 es el protocolo que en este tipo de medicina aplicación que se han usado en el sistema de medicina de O&U en el sistema de medicina que se han usado en el sistema de medicina ¿Puedo hablar con el sistema de medicina? No tengo ningún problema con el sistema de medicina en el sistema de medicina en el sistema de medicina debe tener un sistema de medicina El sistema de medicina es, para mí, un protocolo pero también debemos empezar con el sistema de medicina por ejemplo es un sistema de medicina es un sistema de medicina es un sistema de medicina que puede lidar con otros y probablemente es una buena decisión pero ese tipo de medicina no tengo que preocuparse con este tipo de medicina y probablemente tengo que trabajar con HL7 o RIR si crear un electrónico electrónico ¿no? cuando estoy haciendo eso tengo que tener mi base y todo esto es más específico en algunos áreas que están completamente apartados de la playa. ¿Está bien? Ok, gracias.